Queridos hermanos y hermanas, saludos cordiales, bendiciones del Señor. Una vez más estamos con alegría para transmitir mensajes positivos a través de este microprograma Vida Saludable. Estamos aquí en los alrededores de Santa Rosa, cerca de una de las colonias aquí en Santa Rosa de Copán, para decirles que sí hay plantas y que son muy importantes reconocerlas y cuidarlas y sobre todo aprovecharlas. Hay personas que padecen mucho de problemas respiratorios y acuden rápidamente a una pulpería a comprar algo para ese problema respiratorio. Pero hay cosas que nos ayudan mucho, hay cosas que nos ayudan mucho. Y hoy vamos a conocer una planta muy humilde, muy sencilla. Es el anisillo o el anis del llano. Anisillo o anis del llano. Se lo voy a mostrar. Aquí está esta planta hermosa. Le pedimos a nuestro camarógrafo que nos enfoque esta preciosa planta, ¿verdad? Miren qué hermosa. Se parece un poco a lo que es la zanahoria, ¿verdad? Lo que son las hojas de la zanahoria. Pero este es el anisillo. Yo lo parto aquí un pedacito, miren, parto un pedacito y lo voy a saborear. Aquí, miren, este pedacito, esto sabe muy dulce. Esto es puro dulce, ¿verdad? Y esto, esto me ayuda a las vías respiratorias. El anisillo quita los gases en el estómago, los gases, ¿verdad? El anisillo le ayuda a los que tienen tos, a los que tienen gripe, a los que tienen calentura. Les ayuda incluso a limpiar los alveolos que están ubicados en los pulmones. El anisillo quita los dolores de estómago, esos retortijones. La persona que padece de muchos gases, con esta planta, que voy a cortar un poco acá. Esta plantita, que ustedes pueden ver acá, es una plantita, de hecho, maravillosa. Tiene una estructura hermosa, maravillosa. Y huele muy bien. Ahora, cuando usted la parte y la consume, esta es una planta que sabe muy bien. Así que, usted allá en su comunidad, enseñe a cuidar el anisillo. Ahora se da así, en lo común, ¿verdad? Se da en cualquier lugar. Pero, habrá un tiempo, ¿verdad? Que ya no se dé. ¿Por qué? Porque la gente riega veneno. Porque la gente echa veneno en los terrenos. Y entonces, se pierde. Se pierden estas plantas. Por favor, valore el anisillo. Recuerde esto que les estoy diciendo. Muchos niños pasan con diarrea, con dolores de estómago. Muchas señoras, ah, voy a correr a la farmacia o allá a la pulpería a comprar tal cosa porque mi hijo está con diarrea. Está empetacado o simplemente tiene un problema respiratorio. Ya lo sabe. Usted tiene un tecito maravilloso que puede hacer allá en su casa. Y es el tecito del anisillo. Y le voy a decir otra cosa bien importante. Esta es una planta que usted la puede comer en cualquier momento. Por ejemplo, usted va por un lugar y usted siente que tiene hambre, tiene hambre o tiene sed. Coma el anisillo. Cómaselo. Eso le va a dar energía, le va a hidratar y va a estimular su estómago para que no padezca de una gastritis. Todas las plantas, todas las plantas que usted puede conocer ahí en Vida Saludable, ¿verdad? En la tienda Vida Saludable, todas ayudan con la gastritis. Yo le hablo del boldo, por ejemplo. El boldo sana el hígado, el boldo sana de un problema de colon inflamado. El boldo le ayuda a que usted haga pupu bien. El fenogreco le ayuda porque el fenogreco es anticancerígeno, antiácido. El boldo ayuda más, fíjese, el boldo y el fenogreco ayudan más que la ranitidina, que la omeprazole, que la lanzoprazole. Y esta planta, igual que ellas. Esta planta usted la mastica, la consume. Estas personas que se van para el campo, trabajan todo el día, no comen nada. Y cuando vienen a comer, lo que toman es una pica cola con un churro. Estos se matan la vida. En vez de consumir estas plantitas, que uno las encuentra allá. ¿Se recuerdan que yo les enseñé aquí en el programa de una planta que le decimos hierba del toro? La hierba del toro, también el grillo, nos ayudan a que nuestro cuerpo esté sano. Usted lo usa como un alimento, como si estaba consumiendo una ensalada, ¿verdad? Así que el anisio, no lo olviden. Quiero que hagamos un último enfoque acá. Y que recuerde esta planta maravillosa que la encontramos en cualquier camino. Yo aquí voy en un camino por la montaña. Y ahí está el anisio. Por eso hemos venido a hacer un recorrido aquí a esta montañita, a este pequeño espacio de terreno que hay. Donde podemos encontrar plantas que nos ayudan mucho. No se olvide, el anisio nos ayuda mucho para el estómago, para la salud de las vías respiratorias. Bueno, queridos hermanos, ya saben, la salud es un tesoro. Debemos de cuidar la salud. Empiece usted a cuidar su salud. Tome agua. Haga ejercicio. Coma sano. Deje de comer churros. Ya no consuma frescos de botella. Eso le mata la vida. Ya no consuma embutidos. Eso le mata la vida. Coma frutas. Coma verduras. Respire aire puro. Salga a caminar. Ya no use tanto el vehículo. Para aquellos que usan vehículo. Ya no lo use tanto. Mucho gasto de combustible. Eso genera más problemas con la capa de ozono. Eso genera más problemas de contaminación. Búsquenlo natural. Siempre en vida saludable va a encontrar un consejo sano.